¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Siales! ¡Suscríbete! 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 Música 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 Estas son nuestras 15 semifinalistas en su desfile de traje de baño Cuando regresemos de la pausa vamos a ver cuáles son las 10 que continúan en la gran noche final De Miss Universe Puerto Rico 2011 en directo desde el Centro de Convenciones Pedro Rosselló